Llevo ya muchos años en el sector y a estas alturas pocas cosas me impresionan. Me conozco a todos los que intentan hacerse un hueco en este business y todas y cada una de sus patéticas técnicas. No es fácil sorprender a un CEMEO. Gente que me persigue con sus propuestas de rebranding, que si saben mejorar mi SEO y crear awareness, que si deberíamos hacer un retargeting y convertirnos en una Customer Center Company. A mí no me la coláis, que lo he visto todo, todo, todo. Pero hay veces que la vida te sorprende. Personas que hacen callar bocas, incluso la mía. Y este año hemos tenido una incorporación que a mí me llena de esperanza, de fuerzas para creer que realmente todavía hay gente válida. Y esta persona destaca claramente en esta organización. Y además es alguien que sabe darle un push al trabajo, con la que todo el mundo querría trabajar. A ver si vamos aprendiendo aquí. Por favor, un aplauso a Lucía. La inserción laboral de personas con parálisis cerebral comienza por darles una oportunidad. Al colaborar con las entidades Aspace, ayudas a la inclusión laboral de personas con parálisis cerebral, dándoles la oportunidad no de ser empleados del año, sino de toda una vida. Gracias. 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 Gracias.